Háblanos de este momento que se está viviendo ahora mismo después de dejar en el terreno a los gigantes. Bueno, muy bien, tú sabes, tratando de buscar el picheo lo más cerca que yo quería para mí, ¿me entiendes? Porque la presión en realidad era de ellos, no de nosotros, y traté de conectar la bola donde yo quería. Ese bate tuyo, yo lo he dicho varias veces en la transmisión, que ha ido mejorando poco a poco, ayer 2-0, hoy 3-0, ¿qué ha estado haciendo diferente, Erick González? Sí, estamos trabajando, estamos trabajando con Herincón, una cuanta cosita, especialmente con la mano, ¿tú me entiendes? Y tú sabes que el juego día a día también nos permite coger el Tami bien ready y mantenernos siempre en el juego, que es lo importante hasta ahora. Mira, Erick, dijimos que si Liberato daba al hilo, le íbamos a regalar una guira, la guira va a ser para ti. En defensa del merengue típico, que ustedes siempre piden. Yo Liberato y Iván Castillo tenemos unos merengues ahí en sentido. Como debe ser, como debe ser, te felicito hermano, pasa buenas noches y gracias. Gracias a ustedes, gracias. Gracias.